Daniel López del Club Nacional de Fútbol de Uruguay. Nuevamente presente en el Argentinito, ¿no? En otras oportunidades la institución ya había estado. Buenos días, sí, por tercer año consecutivo, por suerte, nos invitaron, estamos acá, y de esto tan hermoso que es conjuntar con los niños y sacar adelante todos juntos. Muchas horas de viaje, mucho esfuerzo para estar hoy en San Carlos. Sí, en realidad salimos el jueves a las 10 de la noche y llegamos el viernes a las 10 de la mañana, porque sí, tuvimos el pasaje por la aduana y todo, y bueno, tuvimos 12 horas justamente para llegar. ¿La delegación de qué número? Son de 36 niños y 8 mayores, los dos choferes, no nos olvidamos. Muy numerosos, además los padres que acompañan por fuera de la delegación. Bien. ¿Con qué categorías han venido? Vinimos con 2008 y 2007. ¿Por qué eligen el Argentinito cada vez que los invitan es el sí? En realidad porque, bueno, es la tercera edición que vinimos nosotros, y estamos muy contentos con lo que es toda la organización, siempre nos han brindado todo lo que le hemos pedido, y es un torneo bastante competitivo, y aparte nos encanta también el intercambio de los niños que vivan esta experiencia con chicos que tengan diferentes costumbres, inclusive diferentes lenguas, porque vimos a Gremio de Porto Alegre acá, y está bueno que los chicos puedan vivir toda esta experiencia que les suma para, no solamente para la parte deportiva, sino para la vida en sí. Exactamente. ¿Dónde están alojados? Ahí pasa, me sumo uno más. ¿Dónde están alojados? Y si han podido ver algo de la ciudad. Bueno, te voy a dejar en nombre del vocero de la delegación y presidente de la delegación, que es el famoso Pocho, es el baluarte que tenemos hoy, él sabe todo, y el que está siempre atrás de cada niño y de nosotros también. Bien. Bueno, Pocho, te agregaron a la nota. Bueno, sumarte también a lo que es la visita de la gente de Uruguay, que junto a Brasil hacen de carácter internacional, Esteban. La verdad que creo que Pato ya te lo decía, estamos muy orgullosos de, por tercer año consecutivo, que nos inviten. Siempre hemos venido con dos categorías y creo que ya ellos te lo comentaban, nos sirve muchísimo a nivel institucional, a nivel deportivo, para que los chicos aprendan mucho que de eso se trata. Se trata de que los niños se vayan formando día a día, para que lleguen a ser futbolistas de Nacional, ¿no? Bien. ¿Un Nacional suele viajar así, recorriendo tantos kilómetros, para distintas competencias? En realidad hacemos algunos viajes por año, algunos al exterior, inclusive en Uruguay también salimos a distintos departamentos a jugar en el interior del país. Pero, bueno, para nosotros no es muy importante que elijan Zancá. Sí, y como te decía, nosotros nos sentimos muy cómodos, ya la verdad que los tres años que venimos, tanto Carlos Oblaje como el resto de la comisión, la verdad que se han portado de diez con todos nosotros, nunca un no, nunca un pero, no nos ha faltado nada, y la verdad que eso es lo que te lleva también elegir año a año venir al argentinito de San Carlos. ¿Les gusta la ciudad? ¿Les gusta San Carlos? Sí, sí, la verdad que es muy tranquila, es muy linda, la disfrutamos mucho, inclusive en el lugar que estamos alojados, también es precioso, por eso Carlos siempre se preocupa por todos los detalles, que no nos falte nada, y estamos muy contentos y pensamos seguir viniendo acá. Gonzalo Quintana, Lautaro Covino, Thiago Rodríguez, Facundo Kaufman, Thiago Sánchez. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta del torneo? ¿Habían venido alguna vez o es la primera vez que esta categoría? La primera vez. Esta mía es la primera, pero está muy buena porque podemos jugar contra la cuadra de otros países y todo, podemos disfrutar. ¿Eso es lo que más les gusta? Sí. ¿Ya jugaron cuántos partidos? Dos. ¿Y qué resultado? Ganamos los dos. Tres a cero el primero y siete a cero el segundo. ¡Pero muy bien! ¿Quién es el goleador del equipo? Uno. No soy goleador. No, no sé. Ninguno, ninguno. Ninguno, todos somos todos. Y ahora, ¿les gusta acá San Carlos? ¿Les gusta así dar vueltas? Estamos buenos en la ciudad, en todo. Felicitaciones y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Ahora, yo me pongo un poquito más atrás y ustedes saludan. ¡Fuer! 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 ¡